Buenas tardes amigos de Facebook de RPP Noticias, directo en directo nos encontramos en la playa Los Yuyos en Barranco, donde decenas de personas han llegado hasta esta playa sin respetar las normas sanitarias, porque hay que recordar que Lima se encuentra en nivel de alerta muy alto y todavía está prohibido el uso de las playas. Sin embargo, hasta aquí han llegado decenas de personas hasta las playas de Barranco y lo que observamos aquí es que la mayoría de personas no está utilizando la mascarilla. Al parecer muchos ciudadanos se han olvidado que nos encontramos en pandemia todavía y no utilizan la mascarilla. Por ejemplo, acá vemos un grupo de personas, una familia tal vez sin mascarilla que no está utilizando la mascarilla. Personas que están aquí, por ejemplo, comiendo sin utilizar la mascarilla y a un grupo de jóvenes también que está jugando partido que no utiliza la mascarilla. Hay que recordar que de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud y del Gobierno Central, todavía está prohibido que las personas puedan ingresar a las playas aquí en Lima porque nos encontramos en un nivel de alerta muy alto. Sin embargo, las personas están haciendo caso omiso en este domingo de elecciones y han llegado hasta las playas. No sabemos si ya votaron, si todavía van a ir a votar más tarde, pero efectivamente lo que observamos es que personas... Bien, acá nos dicen un ciudadano que ya votó y bueno, ha venido a pasar un día en familia aquí en la playa. Vemos gran cantidad de personas en la playa de Barranco. Esta es la playa de Los Yuyos que han venido con sus familias, han venido con sus hijos, con niños. Están ingresando al mar y se están aprovechando porque en estos momentos no hay presencia policial, no hay presencia del ejército como se acostumbraba en otros días. Y por ello muchas personas han aprovechado para venir hasta esta playa, pese a que no está permitido todavía. Casi nadie utiliza mascarilla, casi nadie utiliza mascarilla en esta zona de Barranco. Están aquí pasando un día de verano común y corriente, tomando sol, comiendo, jugando, bañándose en el mar. En este domingo de elecciones, en este domingo de fiesta electoral. Incluso aquí por ejemplo vemos a una señora que se encuentra con doble mascarilla y que está también con su sombrilla. Vamos a ver si podemos hablar con ella. Señora, ¿cómo está? Estamos en vivo. Cuéntenos, ¿ya votó usted? Sí, ya. ¿Dónde ha votado? ¿Ese colegio le tocó? ¿Sabe que está prohibido venir a las calles todavía? ¿Dispués? Bien, ella no desea pronunciarse, pero sí es una ciudadana que al menos sí está utilizando su mascarilla, que al menos sí utiliza doble mascarilla. Pero vemos que la mayoría de personas no utiliza mascarilla, no está respetando los protocolos. Aquí hay un grupo de jóvenes que ha venido y no utiliza la mascarilla. Familias que están con sus hijos tomándose fotos. Personas que han venido por acá a bañarse con sus hijos, a pasar un día de verano. Pero hay que recordar que Lima se encuentra en nivel extremo, perdón, en nivel muy alto de contagios de la COVID-19 y todavía no está permitido el uso de playas, más que para los surfistas o para los deportes acuáticos. Incluso la norma también manifiesta que las personas no pueden ingresar a esta zona de la arena ni las rocas cerca a las playas. La norma menciona que Lima todavía no está permitido el uso de playas, ni siquiera de la arena ni de las rocas. Pero bueno, las personas han aprovechado que tal vez este domingo electoral los policías y el personal del ejército se encuentran de repente abocados al cuidado de los lugares de votación y por ello han venido aquí a las playas aprovechándose de la ausencia del personal policial. Estas son las playas de Barranco, son las playas del distrito limeño de Barranco. Esta es la playa de Los Yuyos, donde hemos visto a decenas de personas que han venido aquí. Por ejemplo, familias enteras que están tomando sol, no sabemos si ya votaron, no sabemos si ya emitieron su voto tal vez. Vamos a conversar con estos jóvenes que sí tienen mascarilla. Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde vienes? Estamos bien, gracias. ¿Ya votaron? Sí. Ok, bien. Nos notifican que ya votaron, pero hay que informarles pues que todavía está prohibido venir a las playas. Vamos a ver si conversamos con esta señorita que sí utiliza mascarilla. Señorita, ¿cómo estás? Estamos en vivo. ¿Desde dónde vienes? De Santa Anita. ¿Ya votó usted? Sí, me ha tocado votar aquí. ¿Dónde ha votado? Aquí en una institución educativa, acá arriba. ¿Perca de esa playa? Sí, por eso vine un rato a tomar aire y ya me voy a retirar. Ya estoy con el distanciamiento social de las personas. ¿Sabe que está prohibido todavía en las playas? Sí. Pues no lo estoy usando. Solamente he venido a mirar y ya me voy a retirar. Hay mucha gente que no está utilizando mascarilla. Sí, es cierto. ¿Qué opina usted de eso? Está mal, pues no. Por eso solamente, como yo le digo, vine solamente por un momento y ya me voy a retirar. Ok, señora. Estoy con mi distanciamiento social, porque con las personas veniendo los protocolos, ¿no? Bueno, señora, al menos usted respeta protocolos, pero todavía está prohibido venir a la playa. Bueno, es una señora que nos menciona que su local de votación está cerca y por eso ha venido a la playa. Pero hay que recordarles que en Lima, por encontrarse en un nivel de alerta muy alto de contagios de la COVID-19, todavía está prohibido el uso de las playas. Y la norma también señala que las personas no pueden venir tampoco a las zonas de descanso de la arena, de rocas, de las playas, ríos o lagos en las regiones de alerta muy alto. Tenemos también a decenas de personas que ingresan al mar y aquí, en la zona de la arena, personas que no utilizan la mascarilla, están comiendo, están jugando, partido, fútbol, están tomando sol y obviamente muy poca presencia policial. Hoy, un domingo electoral, donde decenas de peruanos en estos momentos están dirigiendo a sus locales de votación para emitir su voto. Aquí, en las playas, también hay otro panorama. Hay personas que han llegado, tal vez luego de emitir su voto, no sabemos si ya emitieron su voto, porque como están sin mascarilla, no podemos acercarnos a ellos. No respetan la distancia social, no respetan los protocolos para prevenir contagios de la COVID-19 y tampoco hay presencia policial. Bien, amigos de Facebook de RPP Noticias, esta es la información desde las playas de Barranco, la playa Los Yuyos, exactamente donde decenas de personas han venido a pasar un día de verano y a bañarse en el mar. Directo, en directo, RPP Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.